El Acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles Esto es una situación muy trascendente en tanto que en relación a los actos consumados por su propia naturaleza no pueden ser estos revocados. El Acueducto de la Presa Plutarco Dice la Corte, asimismo, en un estudio preliminar del fondo de esta controversia se evidencia que puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener la parte actora. No existen pruebas en el expediente que acrediten los dichos de la contraparte. El Acueducto de la Presa Plutarco El Acueducto de la Presa Plutarco Gracias por ver el video